Están mencionando en torno a los viáticos que se les han entregado. Cerca del 40% de pago en planilla se fue en salario de estos altos funcionarios que se encuentran en el ojo público en estos momentos. Mientras tanto, desde el Instituto Nacional Agrario informaremos que ocurre con las protestas de los miembros del sindicato que forman parte de los empleados del mismo porque están presionando por un nuevo aumento salarial en una institución que realmente está casi por desaparecer. Y los cafetaleros que mantienen tomadas las instalaciones del ICAFE están presionando por un acuerdo con el gobierno y que realmente los beneficios lleguen a quienes se encargan de la producción del grano aromático en el interior de la República. Y las autoridades de la Secretaría de Seguridad en el norte de Honduras han encontrado en operativos un centro de vigilancia y monitoreo aparentemente utilizado para detectar en el momento en el que las autoridades de la policía llegaran a un lugar donde aparentemente, repito, según la autoridad correspondiente funcionaba un grupo de delincuentes. Hoy le presentaremos esto y más. Así que acompáñenos en el Noticiero Estelar de Canal 6. Hola, ¿qué tal? Carina Interiano, nuestro saludo cordial para usted y para todos nuestros amables televidentes. Estamos, por supuesto, desde la capital de la República para todos ustedes para darles a conocer las informaciones más importantes que se han dado este día y, por supuesto, que les daremos a conocer incluso todo lo que acontece relacionado con lo que se da hoy en el Partido Liberal de Honduras, en el Partido Libre, en el Congreso Nacional de la República y todo aquello que corresponde a una decisión política que se ha tomado en las últimas horas, es decir, un desacuerdo que prácticamente es lo que retiene en este momento el inicio de las sesiones en el Congreso Nacional de la República, pero esta noche es igualmente crucial, de acuerdo a la información que tenemos. Sobre este particular queremos iniciar con este dato informativo puesto que los diputados de Libre y del Partido Liberal de Honduras, del Partido Nacional por otra parte, están reunidos en lugares separados antes de llegar a la sesión. Queremos darles a conocer lo siguiente y es que, por ejemplo, uno de los diputados del Partido Libre, Fabricio Sandoval, ha aceptado hoy que efectivamente existen acuerdos y negociaciones con el Partido Nacional de Honduras. Sin embargo, asegura que todo esto puede ser dilucidado ya en las próximas horas en el Parlamento de la República. Lili Bayadares comienza con esta parte en lo que corresponde a las negociaciones en el Congreso Nacional. A pocas horas para que se instale la segunda legislatura en el Congreso Nacional y se discuta el tema de la reforma electoral, antes que esto suceda, el Coordinador General de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, ha solicitado a la bancada de su partido una reunión de urgencia para que revisen las reformas antes que sean aprobadas para evitar engaños. Sí, anoche el presidente mandó un WhatsApp a nuestro grupo de diputados pidiéndonos que antes de irnos para el Congreso no sentáramos, verdad, como diputados en la sede del partido a discutir el último borrador para darle los últimos toques. Va, la afinadita, para ver qué se nos escapa, qué hay que agregarle. Pero ya se ha avanzado. Hay un nudo, que el nudo es el Tribunal de Justicia Electoral. Si va a tener jurisdicción y competencia exclusiva o se va a terminar acudiendo en amparo a la Corte, que son posturas que todavía estamos en ese proceso. Junco tiene jurídica, Libre tiene una postura, el Partido Nacional la otra, el Partido Liberal la otra. Entonces ahí tenemos que desenredar el nudo, verdad. Pero el criterio es que si vamos a hacer un Tribunal de Justicia Electoral debe tener competencia y jurisdicción exclusiva, especial, para resolver estos temas. No ir a la Corte espuria que fue electa con la compra de diputados. Entonces, venga, estamos, mejor que no creamos nada. Para el presidente de Transparencia Internacional Capítulo en Honduras, Carlos Hernández, espera que los actores políticos actúen de forma madura y responsable. Bueno, primero que actúen con seriedad y con responsabilidad. Yo creo que la historia nos viene diciendo que lamentablemente el sistema está colapsado, la democracia está débil, no hay confianza en los políticos, es el grupo con menos credibilidad en el país, según lo que nos dicen las encuestas, y esto debe provocar en ellos una acción responsable y empezar a legislar y tomar decisiones que beneficien a las mayorías, un sistema que genere confianza. Lo que se busca es garantizar un proceso electoral 2021 con nuevas reglas y mayor confianza a la población. En Cámaras, Valdo García, Lili Valladares, Noticéis. Seguimos siempre sobre este polémico tema de la discusión de las reformas electorales al interior del Congreso Nacional de la República. Ahora, le informamos que uno de los diputados del Partido Liberal propone que sea a través de un plebiscito, que el pueblo decida si va o no una segunda vuelta. Gracias, compañeros. En Cámaras y Galpa y San Pedro Sula, en el Congreso Nacional de la República se ha presentado este día un anteproyecto de ley encaminado a consultarle al pueblo hondureño si quiere un plebiscito para preguntar sobre la reelección y la segunda vuelta. ¿Quién lo ha presentado? Bueno, lo ha presentado el jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura. Escuchamos a continuación sus declaraciones. Un plebiscito que nos tantea un poco cómo va encaminada. Como es de conocimiento público, el Partido Liberal, a través de un pronunciamiento que ha hecho su bancada, hemos expresado cuál es nuestro pensar y sentir manifiesto del pueblo y del Partido Liberal. En ese sentido, hoy hemos presentado un proyecto de ley donde pedimos que la segunda vuelta sea un instrumento democrático que venga a fortalecer y a transparentar la vida política y democrática de nuestro país. De igual manera, en los temas de la reelección, hemos sido claros que debe de consultarse al soberano y al pueblo quién es el que debe de decidir con un sí o un no si está de acuerdo en una reelección presidencial y cómo la quieren. ¿En el tema del balotaje, qué porcentaje han ustedes estimado que debería de hacer? El 51% creemos que es importante, eso le va a dar legitimidad a cualquier gobierno que pueda ser electo. Creo que nos evitaría conflictos porque quedaría bien definido cuál es el liderazgo y en ese sentido hemos recogido las experiencias de otros países como Chile, como Colombia, Costa Rica, El Salvador, que lo ha utilizado como una alternativa artificial que le viene a dar legitimidad a su gobierno y por eso hoy hemos presentado un proyecto que más que importante lo consideramos histórico en el fortalecimiento democrático de Honduras. ¿Se mantiene la banca del Partido Liberal firme con respecto a apoyar esta representación de un integrante del Partido Libre en el territorio supermolectoral? El Partido Liberal es claro y amplio y nosotros creemos en la inclusión. De hecho, también estamos abogando por los partidos emergentes que deben de tener representaciones alternas. Creo que Libre se ha ganado ese puesto meritoriamente por lo consiguiente, sí estamos de acuerdo en que ellos ocupen un puesto en los tres organismos que hoy estamos aquí dictaminando. Muchas gracias. Cabe destacar, amigos televidentes, que esta moción presentada aquí en el Congreso Nacional de la República corresponde únicamente a una facción del Partido Liberal de Honduras. Sin embargo, las autoridades del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal no se han pronunciado al respecto. Vamos a regresar con ustedes a Estudios Principales. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, Miriam Torres, desde el Congreso Nacional de la República. Por supuesto que seguimos con temas de mucha importancia porque este día, sorpresivamente, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, más bien Superior de Cuentas, el Tribunal Superior de Cuentas ha sido señalado de manera directa por cometer supuestos actos de corrupción. Queremos decirle que el presidente de este tribunal, Ricardo Rodríguez, Juan José Pineda también, y también Roy Pineda, que son los tres nombres de los magistrados, escucharon de manera directa de parte de una organización no gubernamental la forma en que se hacen las investigaciones, pero los cuantiosos aumentos y además el manejo irregular de viáticos es lo que más destacó en esta jornada. Tenemos más detalles con Lili Valladares. A través de un monitoreo ciudadano que realizó la asociación por una sociedad más justa, quedó evidenciada una estela de irregularidades en el Tribunal Superior de Cuentas que involucra a los tres magistrados. Vimos prácticamente la gestión del magistrado José Juan y la mitad de la gestión del magistrado Rodríguez. ¿Qué estamos viendo? Temas que nos preocupan porque son prácticamente los mismos problemas que tenía el pleno anterior. El problema, por un lado, de la falta de capacidad en las auditorías, el problema de la excesiva cantidad de plegos de responsabilidad de Bagatela. Hay un enorme, enorme peso en municipalidades pequeñas. Desde el año 2016 hasta junio del año 2018, es decir, en dos años y medio, este organismo que debe velar por la transparencia y la rendición de cuentas a través de las sanciones a los funcionarios que cometen el delito de enriquecimiento ilícito, más bien es él que se encuentra bajo investigación. Eso le genera problemas en términos de la capacidad de hacer auditorías porque todo el gasto se va para pagar recursos humanos, no hay dinero para moverse, para trasladarse, para equipamiento, para tecnología, todo eso queda por fuera. De su lado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Cuentas, Roy Pineda Castro, dijo que recibieron una institución operativamente débil y sin plan alguno. Por lo tanto, es aún más grave que hayan optado por debilitar más las finanzas. Recibimos el tribunal con un plan estratégico que decía el 2018 y consecuencia de los hechos que mencionaba ya debilitados y fue lo primero que hicimos. Dos puntos. Uno, preparar en enero del año 2017, preparar la reforma a la ley. En medio de este escándalo, el Instituto de Acceso a la Información Pública que aplica a la ley de transparencia nunca los declaró aplazados. Bueno, el Tribunal de Cuentas es una institución que cumple, que siempre está, pues debe dar el ejemplo, y mantiene su portal actualizado. En la exposición de hoy se dejó entrever que estas irregularidades deben pasar a otra instancia para deducir las responsabilidades en caso de ser comprobados los señalamientos. El Tribunal Superior de Cuentas se puede convertir en el primer eslabón al combate a la corrupción en nuestro país, pero también se puede convertir en el primer eslabón a la impunidad en Honduras. En Cámaras, Valdo García, Lili Valladares, Noticias. Noticias de la Ciudad 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A través de estas, donde se ubicaban cámaras de manera estratégica, conocían cuando las autoridades policiales llegaban al sitio a realizar los allanamientos u operativos. En San Pedro Sula se desarrollaron diferentes operativos en barrios y colonias. El resultado, varias personas detenidas. Y además lo que sorprendió fue que descubrieron un nuevo modus operandi. Dispositivos para vigilar la autoridad al momento que realizan saturaciones. En este caso ya se tienen allanamientos precisos en búsqueda de personas que han cometido delitos. Ya se han detenido tres personas. También se han decomisado tres armas de fuego. Y se va a continuar trabajando fuertemente para poder capturar a aquellas personas que tienen orden de captura como también personas que han cometido ilícitos de manera infragante. El sector del barrio Las Palmas, sector suroeste de San Pedro Sula, se ha procedido conjuntamente con la fiscalía a desmantelar algunos dispositivos electrónicos, llamados cámaras, para poder grabar. Entre los capturados se encuentran Glenda Yuliza Guevara Lainez, quien fue detenida por el delito de proxenetismo. Y Bayron Medina en la colonia Flor de Cuba, del sector Rivera Hernández. Por supuestamente tentativa de homicidio, mientras que por su parte la policía procedió a desinstalar las cámaras de seguridad, que estaban colocadas en los postes del tendido eléctrico. Cuatro en cada poste. Estratégicamente captaban todo el movimiento en el perímetro. Además, decomisaron una discoteca clandestina que funcionaba en una casa. Con el apoyo en cámaras, Héctor Mengíbar, les informó Román Paz, Noticias. Gracias, Román. Estamos aquí en la capital de la República. Quiero anticiparles que los representantes de diferentes organizaciones cafetaleras en nuestro país, valga decir el Instituto Hondureño del Café, la ANACAFÉ, así como otras organizaciones, están movilizándose para llegar a Tegucigalpa y establecer una protesta muy fuerte luego de una respuesta que estas organizaciones manifestaron hoy y acusar al gobierno de lo que está pasando en relación a una toma del edificio del Instituto Hondureño del Café. Trataremos de tener una comunicación en directo desde ese punto en unos momentos más. Mientras tanto, vamos hasta Puerto Cortés con nuestro corresponsal Óscar Nolasco, porque nos tiene también un suceso muy importante de los hechos muchos que se dan en ese lugar. Lo tenemos a continuación. En el marco de la operación Morazán, dos agentes de la DPI capturaron en el barrio Porvenir a Junior Mendoza Sarmiento, de 21 años. Él fue acusado por tentativa de parricidio. Según testigos, él atentó contra la vida de su propia abuela Serampia Mejía Sarmiento, de 72 años, a tal grado que le sacó un ojo. El hecho se registró en la aldea Lapita de Puerto Cortés. En el marco de la operación Morazán número dos, la Policía Nacional, en atención a las diferentes denuncias, el día de hoy se ha procedido a la detención de un ciudadano de 21 años de edad, quien será presentado ante el Ministerio Público por suponerlo responsable del delito de tentativa de parricidio. Este joven ha golpeado a su abuela de 72 años de edad, al punto que la señora pues perdió un ojo. También presenta fracturas en su tabique y diferentes golpes en su rostro y cráneo. Él golpeó a mi mamá, la dejó golpeada en la cara, le explotó un ojo con un palo de madera y la tiraron a un solar para el río. A mí me hablaron a las once de la noche, avisándome una amiga mía, que mi mamá estaba tirada en un solar para el río y me dice, venite, venite Toño, me dice, porque tu mamá está muerta. ¿Pero perdió el 4-3, no? Sí, lo pierde, yo hablé con el médico ayer. ¿Estaba en el...? O sea, hoy iba a la operación ella. Para Notice 6, les informó Oscar Nolasco. Vamos ahora con este tema al interior del ICAFÉ. Las diferentes organizaciones han responsabilizado efectivamente al gobierno de la República de una injerencia en el sector caficultor. Alertaron a todos los productores y hacen un llamado oficial para una protesta. Esa es una grave situación que se vive en este rubro a nivel nacional. Los productores, es decir, los que se dedican a la cosecha en el interior del país de este grano aromático, están solicitando que lleguen las ayudas directamente a ellos, porque el ICAFÉ no está haciendo un buen trabajo. Por eso han estado presionando por investigación al interior de esa institución. Por tercer día consecutivo, productores de café continúan en las instalaciones del Instituto Hondureño del Café, pero ahora a la espera de poder firmar un conjunto de acuerdos logrados en mesa de negociación con el gobierno. El día de ayer estuvimos en Casa Presidencial. Tuvimos una reunión con el ministro de la Presidencia, don Evald Díaz, que públicamente le queremos agradecer esa apertura a querer demostrar que los problemas se solucionan con diálogo. Somos personas ocupadas y lo que queremos es que esto termine para podernos regresar a nuestra finca y seguir trabajando. Se elaboró un documento preliminar, un, podríamos decir, un consenso entre Casa Presidencial y nosotros, en el cual se estamparon 13 puntos y ya estamos al 100% con ese documento. Pero lastimosamente el presidente afirmó que lo correcto sería que lo firmara don Asterio Reyes y pues seguimos esperando acá. Entre los acuerdos logrados con el gobierno se destaca la auditoría de los programas de apoyo económico por unos 650 millones de lempiras y el préstamo de Taiwán por 20 millones de dólares a través del Tribunal Superior de Cuentas. En horas de la tarde, la institucionalidad cafetalera se pronunció a través de un comunicado en donde se destacó que repudiaban la toma violenta en Icafé, rechazaban acuerdos bajo medidas de presión, denunciaban injerencia del gobierno y sectores económicos en el sector cafetalero y llamaron a todos los productores a estar pendientes del llamado de la institucionalidad cafetalera a defender sus conquistas. En cámara de Víctor Chirinos les informó Daniel Urraco. Gracias Daniel Urraco por esta información. Ahora cambiamos de tema porque la situación se torna en torno al Instituto Nacional Agrario, una organización, un organismo, una institución prácticamente desaparecida en el mapa nacional. Sin embargo, los sindicalistas de esta organización marcharon hoy por las calles de Tegucigalpa en protesta para demandar aumento salarial. Y ¿saben qué? Nos hemos encontrado con que aún quedan casi 800 empleados de una organización que prácticamente no tiene funciones de acuerdo a las interpretaciones que hemos encontrado sobre este tema. Tenemos más detalles con Claudia Sosa. Un grupo de empleados del Instituto Nacional Agrario abrieron hoy la discusión sobre la importancia de este organismo en el país en cuanto a la titulación de tierras y reforma agraria. Cuando estos dos componentes están a cargo de otros entes, los trabajadores exigieron aumento salarial para casi 800 empleados. El Instituto Nacional Agrario es una institución de carácter social. Por lo tanto, las cuestiones no se pueden medir, los resultados no se pueden medir como se miren en Hondutero, como se miren en la ANE, ¿verdad? Que es percepción de ingresos. Pero el Instituto Nacional Agrario le ha generado y le sigue generando a este país par social en el campo a través de la dotación de los títulos de propiedad a tantas familias campesinas. En el último aumento salarial de mil empiras para los empleados públicos no los incluye porque dicho incremento está dirigido a los empleados de la Administración Central del Estado, quienes están regidos por el Servicio Civil y el INA se rige por el Código del Trabajo. Desde hace unos ocho años, el Instituto Nacional Agrario permanece casi invisible para la población y entre anuncios de su cierre definitivo será el Congreso Nacional de la República el que debe tener la última palabra en cuanto a su destino. En cámara de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticias. Vamos también a informarles acerca de otro tema. En este caso, los acuerdos que se logran al interior de la municipalidad del Distrito Central, contrario a lo que ocurre en el INA, ¿verdad?, cuando están en estas presiones. Pues el presidente del sindicato de la municipalidad de Tegucigal, Pico Mayagüela, Wilson Fonseca, confirmó a Canal 6 la culminación de negociaciones sindicales para más de mil empleados que tiene esa administración municipal, pero que representa 60 millones de incremento en el presupuesto. La alcaldía del Distrito Central es una de las que más empleados tiene. Actualmente trabajan cerca de 1.700 personas, lo que han logrado que se les otorgue un reajuste salarial de 60 millones de lempiras anuales. Mire, hablamos de un impacto anual alrededor de unos 60 millones de lempiras, de un impacto anual, ¿verdad?, que esto pues consideramos que ha sido lo justo y no dañar las finanzas de la institución, porque somos un sindicato que somos de un concepto, licenciada. A usted la institución donde labora no la puede tampoco desequilibrar financieramente, porque si usted desequilibra financieramente la institución, entonces se queda, como dicen, sin el tamal y sin las hojas. Hay que ir caminando a la par de la institución para sacar adelante a la institución. La negociación fue hecha en tres escala, siendo el monto más alto de 2.000 lempiras el aumento. Todo aquel trabajador que de 0.1 hasta 12.000 lempiras que gana, logró, pues, de 10.600 lempiras, logró un incremento de 2.000 lempiras, al cual hoy pasa a ganar 12.668 lempiras. Con esto, pues, conseguimos 2.000 lempiras de aumento. Y todo aquel trabajador que de 12.001 hasta 25.000, logramos 1.500 lempiras de aumento. Y aquel trabajador que de 25.001 es su salario en adelante, se lograron 1.000 lempiras para ellos. De esta manera, dando cobertura a todos los empleados, pero beneficiando más al que menos gana de la municipalidad, que fue el que obtuvo 2.000 lempiras de aumento en esta negociación. Asimismo, se logró ampliar las cláusulas de becas para los hijos de los empleados de la comuna capitalina. Así también como ayudas fúnebres, aumento del porcentaje del 22% del aguinaldo y el décimo cuarto mes salarial. En Cámaras, Baldo García, Lili Valladares, Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias por continuar con nosotros. Efectivamente, en unos momentos estaremos desde el Congreso Nacional de la República. Hoy queremos poner también en el tapete, en la discusión, en la mesa, la situación que está viviendo el río Motagua y estas discusiones que mantiene Honduras con Guatemala. Pues bien, el gobierno guatemalteco, quiero decirles que ha tomado la determinación desde hace varios meses como plazo final para establecer que en el mes de marzo podría poner una barda industrial sobre el río Motagua para intentar detener esa gran cantidad de basura o de contaminantes que van a desembocar a la bahía de Omoa, de acuerdo a la información que tenemos hoy desde la Secretaría de Mi Ambiente. Ahí estuvo nuestra compañera periodista Claudia Sosa. El trabajo conjunto que está realizando Honduras con Guatemala para poder mejorar las condiciones ambientales respecto a los contaminantes que arrastra el río Motagua, se anuncia que en el próximo mes de marzo estará construida una barda industrial para evitar el desplazamiento de toneladas de desechos sólidos a Honduras. Instalar una barda industrial que nos va a permitir retener todos los residuos que arrastran el río Motagua y poderlos retirar del mismo a través de un brazo mecánico. Estos van a ser trasladados a un centro de acopio que ya está construido en Quetzalito y ya cuenta con su equipo de compactación y también cuenta con el personal adecuado para poder recuperarlo, acopiarlo y poderlo trasladar a una cementera para poder ser eliminados en hornos de cemento. La cuenca del río Motagua, con una extensión de 17.900 kilómetros cuadrados, se ubica en la vertiente del mar Caribe. En el sureste de Guatemala, el proyecto por río Motagua tendrá una duración de 5 años y una inversión superior a los 11 millones de dólares para el impacto en los ecosistemas marinos costeros. Este perjuicio comenzó a sentirse en el 2017 y fue una noticia mundial por el río de basura que acababa con vida, de flora, fauna y pone en peligro a las personas. En cámara de Isaac Casco, Claudia Sosa, Noticias. Gracias Claudia Sosa por este dato que por supuesto es bien importante. Ahora vamos hasta Panamá. Lo que el Papa Francisco ha manifestado este día en su segundo día consecutivo en Panamá, es decir, tiene ya 24 horas, apareció ya en público para dar sus primeras palabras y de alguna manera se ha referido a los migrantes. Pero las palabras de Francisco han sido vitoriadas por la juventud que aglomerada, pues en una de las principales plazas también de Panamá previo a los diferentes eventos y a la misa central que tendremos el día domingo, Francisco ha manifestado que hay cinco verbos que deben aplicarse precisamente, que comienzan con la solidaridad en cuanto a los migrantes se refiere. Aquí tenemos estas declaraciones. Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Últimamente nuestra región ha sido impactada por la migración hecha de manera nueva, por ser masiva y organizada, y que ha puesto en evidencia los motivos que hacen una migración forzada y los peligros que conlleva para la dignidad de la persona humana. Muchos de los migrantes tienen rostro joven, buscan un bien mayor para su familia, no temen arriesgar y dejar todo con tal de ofrecer el mínimo de condiciones que garanticen un futuro mejor. En esto no basta solo la denuncia, sino que debemos también anunciar concretamente una buena noticia. La Iglesia, gracias a su universalidad, puede ofrecer esa hospitalidad fraterna y acogedora para que las comunidades de origen y las de destino dialoguen, contribuyan a superar miedos y recelos y consoliden los lazos que las migraciones en el imaginario colectivo amenazan corromper. Acoger, proteger, promover, integrar pueblos pueden ser los cuatro verbos con los que la Iglesia en esta situación migratoria conjugue suma terminal en el hoy de la historia. El Papa Francisco también tuvo sus palabras para referirse a la esperanza que debe albergar el pueblo venezolano ante la situación de crisis que se enfrentan en estos momentos con dos presidentes, tanto Nicolás Maduro como Gaidó, que en estos instantes está siendo reconocido por varios países y que mantiene protestas de ambos lados en las diferentes calles de los diferentes municipios de Venezuela. Así que también se ha referido a ese tema donde los jóvenes están haciendo un énfasis enorme en los cambios que requiere esa nación. Y Canal 6 también tiene para ustedes en nuestra dirección, Canal 6 Honduras, en el Facebook, en tiempo real, la siguiente pregunta. ¿Y usted? ¿Usted a quién reconoce como presidente de Venezuela? Si es Guaidó, marque el sí. Y si es Nicolás Maduro, marque el no, para que pueda hacer una respuesta directa. Ahora, 177 le han dado me gusta, es decir, creen que es Guaidó y 64 consideran que Nicolás Maduro sería el presidente de Venezuela. Está la pregunta de acuerdo con lo que ocurre a nivel internacional, pero entendemos que solo los propios venezolanos pueden dar su punto de vista en torno a este tema que es tan sensible para ellos y que ha dejado ya venezolanos que han perdido la vida en medio de enfrentamientos. Pero como es una discusión que traspasa las fronteras venezolanas, también la colocamos a su criterio. Honduras ha tenido mucha cercanía con Venezuela por diferentes razones. Y en Canal 6 Honduras, en nuestra dirección de Facebook, usted puede participar si reconoce a Guaidó como presidente de aquella nación o a Nicolás Maduro. El sí o el no, están representados. 183 y tenemos ahí la siguiente marca. Yo quiero recordarle y saludar en estos momentos a todos nuestros televidentes en el extranjero que tienen la señal de Canal 6, no solamente en las redes sociales, sino también en la app de las noticias. Es muy fácil que usted la pueda descargar y la pueda tener de manera inmediata, rápida en su teléfono celular, ya sea esos teléfonos Android o en el sistema iPhone, cualquiera de los dos. Lo interesante es que esta es la app más completa de cualquier medio de comunicación, directo. En Canal 6 Honduras comienza la descarga en estas Play Store, le da la instalación de la misma y tiene que hacer pasos muy sencillos para completarla. Entre estos le pedirán un correo electrónico, su nombre, una clave que es cualquiera que usted coloque, no tiene ningún sistema de supersecretividad, ¿verdad? Le puedo decir la mía que es del 1 al 6. Su fecha de nacimiento solo es para llenar los datos normales que le piden con la descarga o instalación de cualquier app que usted tenga en su teléfono. Pero esta es la que le dará acceso a nuestra programación en tiempo real, al Facebook, al Twitter, al Instagram y a la página web del canal de las noticias en Honduras, Canal 6. Gracias a todos en Estados Unidos, en España, en América del Sur, aquí en Honduras, en Centroamérica que ya tienen en este su telefonito la app de las noticias. Yo por acá la tengo también porque de esta manera usted quizá anda en su vehículo, mire, y se contacta de una forma tan rápida y tan interesante, ahí está, mire, si quiere tener la señal en directo es sumamente clara, la programación del canal, ya sea la música, los deportes, el entretenimiento, todo lo que necesite está aquí en la app de las noticias de Canal 6. Vamos con Miriam, Miriam Torres está en el Congreso Nacional de la República en estos momentos, así que nos enlazamos con ella para conocer el tema que atañe al hemiciclo legislativo y a los parlamentarios, las reformas electorales, entre otros. Miriam, buenas tardes, un gusto saludarle a esta hora, adelante. Gracias, licenciada Karine Interiano, también un gusto saludarla desde la capital de la república, Tegucigalpa, así como también a nuestro coordinador de prensa, el licenciado Elan Reyes. Bueno, quiero decirle que hemos estado prácticamente toda la tarde estacionados aquí en el Congreso Nacional de la República, ¿por qué? Porque a esta hora de la noche, como usted puede ver y le vamos a mostrar en imágenes, la bancada de Libre, aquí sí nos ayuda mi compañero Javier, la bancada de Libre no se ha hecho presente en el hemiciclo legislativo. Y la bancada del Partido Liberal habrán aproximadamente unos nueve diputados. ¿Qué es lo que está sucediendo a esta hora de la noche? Bueno, fíjese que siguen en pláticas, en las famosas misas negras, porque parece que no han llegado aún a un acuerdo para introducir esta noche esto que es, pues, el decreto que va a dar vida a estas reformas constitucionales. Un tema que hemos estado abordando durante toda la semana. Está empatanado, empatanado completamente. Y se lo explico rápidamente. ¿Por qué? Fíjese que tienen que introducir prácticamente este paquete de reformas electorales, porque a las once con cincuenta y nueve minutos de esta noche termina la primera legislatura de este Congreso Nacional de la República y mañana se instala la segunda. ¿Qué estamos esperando aquí todos los medios de comunicación? Que aparezcan los diputados de Libre, los del Partido Liberal. Usted puede ver la bancada del Partido Nacional, prácticamente sí está presente en su totalidad. Pero, ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que nos ha informado Extracámara, licenciada Karina, Elan Reyes? Bueno, no se están poniendo de acuerdo. Quieren tres magistrados de la República Nacional Electoral con un suplente. Y aquí la discordia y el nombre que se escucha y lo que ha trascendido en el Congreso Nacional de la República es que quieren poner de magistrada a Doña Rixi Moncada. Los nacionalistas seguirán con David Matamoro Babson en el Consejo Nacional Electoral. Entonces aquí hay un sipisape porque no se ponen de acuerdo. Están reunidos, siguen las misas negras. Nosotros los medios de comunicación esperando prácticamente toda la tarde, desde la 1 y 30. Y mire qué horas son y todavía no aparecen. ¿Por qué? Porque dicen que el Partido Libre mandó una propuesta a la bancada del Partido Nacional. La bancada del Partido Nacional no aceptó la propuesta y les reenviaron otra contrapropuesta a los del Partido Libre. Así que, bueno, esto va para largo. Le comento, Karina Interiano, licenciado Elan Reyes, esto aquí no hay nada que comentar. Lo único que les podemos decir son las declaraciones que nos brindara, pues, el jefe de la bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, donde, pues, se estaba diciendo y realmente presentó un proyecto encaminado a que sea ley, a que se le consulte al pueblo hondureño, sí, a través de un plebiscito, si queremos la reelección o una segunda vuelta o el balotaje. Preguntas significativas que yo creo que el pueblo hondureño estaría dispuesto, pues, a aceptarlas e ir y a votar si queremos esto. No hay consensos. Siguen las reuniones. Nosotros estamos aquí a la espera que ya inicie nuevamente esta sesión ordinaria que tiene que culminar, como le digo, a las 12 de esta noche. Y estas reformas electorales deben de aprobarse hoy mismo. De lo contrario, señores, esto va a ser un completo fracaso. Así que vean ustedes, amigos televidentes, en el Congreso Nacional de la República, Libre, el Partido Libre, no se ha hecho presente a esta sesión extraordinaria aquí en el Congreso Nacional de la República, sino que tampoco no han aparecido. Dicen que están fuera del hemiciclo legislativo y que se supone que entre 9 y 10 de la noche estarían llegando para ver si realmente tuvieron consenso con el Partido Nacional y poder introducir este importante decreto sobre reformas electorales. Esto es lo que nosotros no les podemos informar, licenciado Elan Reyes, Karina Interiano en San Pedro Sula. Seguimos aquí hasta que esto termine y concluya para poderle informar al pueblo hondureño en qué quedó toda esta situación y este tema tan llevado y traído como es el de las reformas electorales. Voy a regresar con ustedes a estudios principales. Muy buenas noches. Adelante. ¡Gracias! 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 El 60% de la población hondureña no tiene casa propia y esto se convierte únicamente en un sueño! Principalmente por los costos que tiene dar una prima en las instituciones bancarias, los trámites engorrosos y porque la situación económica tampoco permite cumplir con las cuotas mensuales. Le mostramos qué pasa con este que es un problema nacional. De un millón de viviendas es el déficit habitacional que tiene el país. Apenas un 40% de la población tiene acceso con facilidad a una casa y eso es uno de los problemas primordiales de la falta de tierras en Honduras. Sí, bueno, la vivienda es una de esas necesidades básicas que tiene el ser humano, ¿verdad? Tú sabes, desde que el ser humano pues comenzó a pensar un poquito y para protegerse se metió a una cueva. Ahí comienza pues todo este concepto de un lugar donde uno pueda vivir, donde guardar sus cosas, tener a su mujer y sus hijos, ¿verdad? Entonces, los hondureños pues también tienen necesidades de vivienda. El déficit que hay en Honduras se calcula alrededor de un millón de unidades, ¿verdad? Es decir, de casas, viviendas, un millón para reemplazar todas las que no deberían de existir por la condición en que está, más las nuevas que quieren la gente adquirir, ¿verdad? Y ese déficit jamás lo vamos a cubrir, así como lo oye usted. Es tan largo el tiempo que jamás lo vamos a descubrir. Algunos optan por realizar los trámites para viviendas con inmobiliarias, comprando primero sus terrenos para poder construir. Nosotros le vendemos primeramente el terreno y después la gente tiene opción a poder agarrar un terreno con 800 lempiras mensuales y después ya cuando ellos van agarrando agua en su nube, entonces ellos pueden pagar los servicios que ya se hacen paulatinamente. Sí, la gente está buscando opciones de proyectos habitacionales comprados en terreno, porque cuando usted agarra la casa, usted tiene el riesgo de que la agarró con una prima, póngale de 20 mil pesos por poco, y usted se atrasa tres mensualidades, usted va a perder la prima y va a perder la casa, entonces va como a volver a empezar y peor, porque los pocos que tenía usted ya lo invirtió y lo perdió. Por eso mira usted la proliferación de las invasiones, ¿verdad? La gente entiende, usted mire ese ejemplo de los caminos, los caminos está proliferada la invasión, ¿por qué? Porque la gente tiene que hacerlo forzadamente, porque no hay opción para el pobre. Con la playa en cámara, Sector Menjiva, Román Paz, Noticias. Continuamos, por ejemplo, hablando de indicadores que Honduras debe mejorar, y por supuesto otro indicador tiene que ver en el campo salud. En esta ocasión queremos presentarle una historia que está relacionada con el hospital Dr. Mario Catalino Rivas de San Pedro Sula, porque ahí existe una sobrepoblación de pacientes, pero además hay una carencia importante de médicos que hace una situación bastante delicada en este punto. Tenemos detalles con Tania Elwin. Más de mil personas en mano laboral médica necesita el hospital Mario Catalino Rivas para poder brindar una atención de calidad y con más prontitud al pueblo hondureño. Mire, yo le puedo hablar del Catalino Rivas donde yo estoy, ¿verdad? Yo siempre he dicho a los medios y al gobierno que la problemática que se da en el Catalino Rivas es por falta de personal y también por falta de médicos, porque necesitamos más médicos ahí en el Catalino Rivas. En cuanto a los medicamentos, pues sí hay. Yo siempre soy de las personas que estoy en investigaciones de todo lo que existe en el hospital para que no haya falta nada. Claro, en todas las áreas, en farmacia, en rayos X, tenemos problemas ahorita, pero gracias a Dios, en unas plazas que se ganaron el año pasado, pues las personas van a ser reintegradas en este mes de enero y no le voy a decir que con eso es suficiente. Necesitamos más personal, más enfermera, más médicos, más personal administrativo. Por lo menos unos mil más, unas mil más personas, entre médicos, enfermeras y personal administrativo. Claro, sí, yo le hablo del Catalino, pero también igual tengo conocimiento la problemática a nivel nacional donde existe que no hay suficiente personal para trabajar. Ponen gente de contrato, gente de plaza, pero aún así falta más. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notice 6. Seguro tienes un mecánico que conoce tu vehículo y ese sonido raro. Seguro tienes un barbero que sabe cuál es tu corte perfecto. Seguro que tienes un sastre que conoce muy bien tus medidas. Pero, ¿ya tienes al médico de tu familia? La salud es lo más importante. No la confiesa cualquiera. En Por Salud sabemos cómo escuchar cuando tu cuerpo te llama. Déjanos ser los administradores de tu salud. Por Salud, Pasión por la Vida. Por Salud, Pasión por la Vida presentó El Segmento de Salud Antes de comenzar nuestro editorial solo quisiera recordar que hoy se cumplen siete años de la muerte de don Rafael H. Nodarse fundador y creador de este canal de televisión que Honduras debe reconocer fue el canal que rompió con todo. Con la aparición de Canal 6 en el aire hubo una verdadera revolución televisiva en el país de la que hoy se benefician muchísimos. Pero creo que hay que darle el honor a este hombre que fue visionario, que fue valiente para luchar contra muchas cosas y que supo entender las necesidades del pueblo para crear un medio de comunicación que democratizara la noticia y que acercara las transmisiones televisivas al pueblo hondureño. Hoy se conmemoran siete años de su muerte. Dicho esto, pasamos al editorial de hoy y el editorial de hoy lo hemos titulado Harakiri. Esta es una palabra que es, una palabra japonesa que significa el suicidio, que es un proceso de suicidio que llevan a cabo los japoneses o que llevaban históricamente a cabo los japoneses. Y lo decimos así porque justamente ha sido la palabra utilizada por el excandidato presidencial del Partido Nacional, Obaldo Ramos Soto, cuando fue consultado sobre el tema de la segunda vuelta. Por primera vez, alguien habla con claridad dentro del Partido Nacional. En lugar de fingir, como lo ha hecho el presidente del Comité Central, que están de acuerdo con la segunda vuelta, que lo pueden discutir, en lugar de falsos planteamientos, el abogado Ramos Soto ha dicho hoy que si el Partido Nacional aprobara la segunda vuelta sería el Harakiri político. Sería justamente renunciar a ganar las elecciones. Y lo ha dicho así tan claramente que ha dicho jamás de los jamases, ha dicho hoy, jamás de los jamases, el Partido Nacional estará de acuerdo o aprobará una segunda vuelta. Y es que lo que verdaderamente impacta de esta declaración es la honestidad y la claridad con que se dice. Porque debemos ser honestos como sociedad y es que cada partido político tiene sobre la segunda vuelta una opinión por su propia conveniencia. Por ejemplo, dígame usted, a cuenta de que la única diputada del PINU habla, o la diputada del PINU, perdón, habla de segunda vuelta, que estamos en favor de la segunda vuelta, porque el PINU jamás va a ganar una elección, nunca, nunca va a ganar una primera vuelta. Es decir, ha ido en disminución su tamaño electoral y, por lo tanto, ¿a qué podía aspirar el PINU? Jamás, no está ni cerca, ni en sueños, está a años luz de algún día poder ganar una elección, está más cerca de desaparecer que de ganar. Entonces, ¿qué le convendría al PINU? La segunda vuelta. Entonces, de acuerdo a su conveniencia, dice, estamos en favor de la segunda vuelta. ¿Y qué pasa con los partidos como ahora el Partido Liberal, por ejemplo? El Partido Liberal se convierte en la tercera fuerza en las elecciones pasadas. Saca apenas 400 mil votos. ¿A qué aspira? Obviamente, a una segunda vuelta para tener algún chance, alguna opción, alguna posibilidad. Y esta es una posición en la que los partidos políticos están justamente por su propia conveniencia. Libre. Los otros creen que la segunda vuelta es la gran oportunidad que tienen. Y el Partido Nacional, por primera vez, alguien ha sido claro hoy diciendo, no, jamás lo aprobaríamos porque sería suicidarnos. Sería renunciar a ganar las elecciones en el futuro. Y yo, mire, y uno aplaude la claridad de los mensajes. La verdad que como medio de comunicación, eso es lo que uno espera de los políticos. Que un político diga, bueno, el Partido Nacional le tiene miedo a la segunda vuelta, sí, en la misma medida en que la oposición le tiene miedo a la primera vuelta. Así, porque los que están buscando la segunda vuelta es porque creen que no van a ganar la primera. Y los que están apostando en la primera vuelta es porque creen que no ganarían una segunda vuelta. Y así de claro es. Ahora, dígame usted, ¿quién en su sano juicio, quién en su sano juicio actuaría contra sí mismo? ¿Quién, ay, en el afán de alguna promesa medio etérea, va a sacrificar de verdad alguien, en lo personal, en su vida familiar, alguien va a sacrificar lo que tiene seguro con su propio voto? El Partido Nacional tiene 61 votos en el Congreso. 61 votos. Malarían actuar contra sí mismo. Y como lo ha dicho hoy el diputado Osvaldo Ramos Soto, malaríamos en actuar contra nosotros mismos y mantendremos esa posición. Lo criticable, lo condenable, es que la autoridad del partido ha estado fingiendo estar de acuerdo. Lo condenable es que no han tenido la valentía para tener una posición frente a un acontecimiento. Todo el mundo tiene posiciones y tiene derecho a tenerlas además. No, yo no creo en esto, yo creo en lo otro y punto. Y tiene derecho a eso. Ni lo hace peor, ni lo hace mejor. Simplemente se trata de una posición frente a la vida. Hay gente que cree que la izquierda es la respuesta. Óigame, y se aferran a ella y lo cantan y lo gritan y lo exhiben. Hay gente que cree que la derecha es la respuesta y debe también cantarlo, gritarlo y exponerlo con claridad meridiana, no fingiendo, no intentando ser lo que no se es o proponer lo que no se propone. Ah, porque todos los demás quieren esto, entonces yo voy a fingir. No, la posición del abogado Ramos Soto es en la posición que justamente debieron haber mantenido y deben mantener siempre porque justamente eso es lo que están pensando en el interior. porque todos lo sabemos que ante esa cara de, vamos a analizarlo en julio, ante esa cara están escondiendo un sentimiento de que no van a aprobarlo y era mucho más fácil decirlo desde entrada. No estamos de acuerdo, ese tema no lo discutiremos y punto. Y si lo quieren discutir discútanlo, pero ya tienen 61 votos en contra en el Congreso y por lo tanto no alcanzarán la mayoría que necesitan o merecen. y así es. Dígame usted, ¿cómo es que 61 votos van a ceder a 30 o a 27 o a 17? No, yo creo que la posición hoy la compartan o no los otros, esa es la posición meridiana y clara que por primera vez se expresa de parte de alguien que pertenece al Partido Nacional. Y bajo esa premisa, si se hubiera expresado así con esa claridad, ni siquiera se hubiera perdido tiempo en abordar este tema en diálogos en la ONU, en la OEA, diálogos absurdos que no tenían ninguna intención de resolver el problema porque ellos ya tienen claro, ya tenían claro cuál es su posición ante la historia. Por eso nosotros dijimos que era un error histórico del presidente del Comité Central del Partido Nacional haber salido el otro día a intentar hablar de la segunda vuelta y a condenarla por sus costos. Puso de pecho al Partido Nacional para recibir una gran cantidad de señalamientos y críticas como las que ha recibido. Si hubiera sido claro, transparente, hubiera tenido ese carácter de los que saben lo que quieren y de lo que dicen, le hubiera ahorrado una gran cantidad de problemas al partido y por supuesto al país porque estaríamos claros en lo que se nos viene de futuro y no con falsas expectativas o con falsas propuestas que a nada conducen y que a nada llevan. Para el Partido Nacional, como lo dijo hoy el abogado Ramos Soto, la segunda vuelta sería un harakiri y por lo tanto bajo esa posición estamos casi convencidos de que la segunda vuelta por lo menos en las próximas elecciones no ocurrirá. Es nuestra opinión editorial. Es nuestra opinión editorial. Ramos Soto, 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 Gracias por ver el video. 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 Don Rafael logró en la década de los 80 la apertura en las comunicaciones del país en televisión abierta y decidió dar otro paso. Hoy le recordamos como el hombre solidario, valiente, firme a sus convicciones, pero sobre todo como un gran esposo, padre, abuelo, amigo y jefe que nunca se olvidará. Se recuerda como el pionero de la televisión también en la zona norte del país a través de Canal 6, uno de los canales que comenzó a abrirle las puertas a la población para que se expresara libremente y pudiese tener un contacto muy cercano a través de un medio poderoso como este. Así es que se recuerda su séptimo aniversario, el séptimo aniversario de su fallecimiento. Vamos a cambiar de tema porque tal como es el estilo de Canal 6, vamos en vivo y en directo. Estamos en este momento con Kevin Viatoro porque se encuentra en una de las zonas de San Pedro Sula, en Calpule. Justamente se ha producido un incidente en donde aparentemente una persona ha fallecido. Adelante, Kevin. Buenas noches. Buenas noches, licenciado de Lan Reyes y a todos los televidentes de Noticias Estelar. Efectivamente, nosotros nos hemos trasladado hasta el sector Calpule, precisamente a la 28 calle, a inmediaciones de la estación del Cuerpo de Bomberos, donde se ha reportado el hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas. Ya en este lugar se encuentran las autoridades de la Policía Nacional, igualmente los efectivos de la Policía Militar del Orden Público, resguardando la escena del crimen. El cadáver ha quedado al fondo de un solar baldío del sector que hemos mencionado anteriormente. Y el olor en esta zona ya es nauseabundo, pues se presume que ya está en avanzado estado de putrefacción. Y de acuerdo a algunas versiones que nos han regalado vecinos de este sector, nos han manifestado que podría tratarse de un joven de aproximadamente 20 años de edad, que vestía un pantalón gris y una camisa café. Y según, pues, algunas dudas que existen en este lugar es que podría tratarse de un joven que desapareció hace alrededor de unos 7 días de este lugar y que han estado en su búsqueda. Sin embargo, pues, ha sido imposible dar con el paradero de este joven, por lo cual, pues, se tiene la sospecha que podría tratarse del cadáver de este muchacho de alrededor de 20 años de edad. Se está a la espera en este lugar de la llegada por parte del personal de medicina forense para que realicen el levantamiento respectivo del cadáver y asimismo se pueda identificar al hoyo exiso. Por los momentos, licenciado Elan Reyes, este es el informe que nosotros podemos presentar desde el lugar de los hechos. Y asimismo, pues, invitamos a todos nuestros televidentes a mantenerse bien informados con Noticias Estelar. Así que en este momento, pues, nosotros vamos a la pausa comercial y les invitamos a seguir informados al retorno. Seguro tienes un mecánico que conoce tu vehículo y ese sonido raro. Seguro tienes un barbero que sabe cuál es tu corte perfecto. Seguro que tienes un sastre que conoce muy bien tus medidas. Pero, ¿ya tienes al médico de tu familia? La salud es lo más importante. No la confías a cualquiera. En Por Salud sabemos cómo escuchar cuando tu cuerpo te llama. Déjanos ser los administradores de tu salud. Por Salud, pasión por la vida. Regala con amor, regala con ternura, regala dobles regalos, regala con el amigo de tu hogar, Molineros Comercial. En el mes del amor y la amistad, regresa a la pareja perfecta y lleva combos de sala, televisores, estufas, refrigeradoras y mucho más. Te traemos nuestros dobles regalos. Planes de contado, descuento de contado y crédito. Adquiere tu crédito fácil ya, sin prima y sin aval. Regala con amor, con Molineros Comercial. Tu cadena de tiendas, 100% catrachas. Entrega a domicilio gratis. Visítanos en nuestras redes sociales. Y en la cobertura en estos momentos en el Congreso Nacional, el licenciado Juan Carlos Contreras ya con las reacciones de los diputados del Partido Libertad y Refundación Libre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se habían hecho presentes? ¿Si hay negociaciones o no, Juan Carlos? ¿Qué está ocurriendo al interior del Congreso? Adelante. Buenas noches. Buenas noches, Karina. Qué gusto saludarla. Bueno, la buena noticia, si vale esta expresión, es que ya han regresado los diputados del Partido Libertad y Refundación. Al parecer no hay totales acuerdos, pero sí hay avances significativos. Quiero que escuchemos a algunos de los diputados que ya llegaron acá, algunos emocionados, así bastante eufóricos. Diputado Flores, y tengo al diputado Renato Economo también aquí. ¿Cuál ha sido la tardanza? ¿Por qué han tardado tanto? ¿Cómo estuvieron esos cabildeos? Bueno, realmente queremos decirle a la población que aquí no se trata de negociaciones, se trata de una exigencia que Libre ha venido siguiendo el 2009 para acá, después de los fraudes electorales que tuvimos cuando el 2013 se consumara, que no se contaba en términos de urna. Hoy por hoy tenemos también la situación de lo que se dio con el fraude electoral del 27 de noviembre pasado, antes pasado cuando manifestaron a las 2 de la mañana que la elección no la había ganado la alianza. Pero al final de cuentas salieron otros datos. Para transparentar estos procesos, para que no haya fraude electoral, hemos estado exigiendo que el tribunal se viva en dos etapas. Un tribunal administrativo en materia electoral y un tribunal de justicia electoral. Y es donde hemos tenido el enredo porque hemos querido nosotros exigir al Partido Nacional que ese tribunal de justicia electoral sea supremo y que los fallos sean inapelables porque el temor que tenemos es lo que pasó en San Luis Comayagua, que un alcalde liberal ganó las elecciones, el nacionalista apeló a la Corte de Justicia y la Corte le dio el triunfo al Partido Nacional. No se me vaya, no se me vaya. El final de cuentas, ¿y cómo queda esto en fin? ¿Cuántos votos pronostican sacar en esta votación? Si los de Libre están conscientes que Honduras necesita de su participación, si están conscientes de que ellos son los grandes actores en estos momentos, vamos a sacar más de 100 votos y vamos por dos reformas especialmente. Pero yo quiero dejar claro hoy ante las cámaras de televisión, después de esta legislatura, después del siguiente mes tenemos que hablar de las siguientes reformas. El pueblo está esperando más de los diputados. Vamos, hablemos de los diputados por distrito. El nuevo tribunal electoral y el Consejo de Justicia Electoral son las dos cosas que tenemos. Bueno, son tres cosas. Hay consenso. Gracias a Dios Libre hoy ha tomado la mejor decisión. Estamos poniendo a Honduras. Llegó el momento que no miremos estos con sesgos políticos. Pongamos primero al país. Nosotros dependemos del Partido Nacional porque ellos son la mayoría. Nosotros quisiéramos grandes cosas. Se está haciendo un maquillaje directamente. Queremos grandes cosas, pero no quisieron darlas porque aquí hubiéramos incluido, por lo menos en la segunda vuelta, si ustedes hubieran querido. El voto electrónico, si ustedes hubieran querido, también lo hubiéramos metido. Pero no le quisieron meterlo a la segunda vuelta. Si ustedes hubiéramos metido, yo estoy de acuerdo. El referendo revocatorio lo hubiéramos metido, pero ellos tampoco quisieron. Entonces esperamos nosotros. Venga, lo último. ¿Se imaginaron ustedes estar votando juntos algún día? Sí, yo creo que algún día va a ser cachureco porque es un buen hondureño. Bueno, cachureco como esos fraudulentos, no, que se ha robado este país. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, mire, Karina, Elan, esto es lo que pasa muchas veces. Venga, Carlos. Mira, aquí tengo quizá el nombre de los que más mandan en el Partido de Libertad y Refundación. Carlos Zelaya. Carlos. Diputado, ya hay consensos. Quiero que escuchemos al diputado Carlos Zelaya. Bueno, se han llegado acuerdos en cuanto a la creación de la reforma del registro. La separación del actual Tribunal Supremo Electoral en dos entes, Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Hasta ahí hemos podido avanzar. Estas son reformas constitucionales que hemos decidido apoyar. Esperamos seguir avanzando en el transcurso de los próximos días en las demás cosas que quedaron pendientes, porque hay muchas cosas pendientes que hacer. ¿El tema de la segunda vuelta, de plebiscito, referéndum, no entra nada? Hoy el Partido Liberal presentó el proyecto de plebiscito. Ahorita nosotros vamos a presentar el proyecto de referéndum. Y adelanto que también vamos a presentar que el artículo 5, que permite el plebiscito, ya no sea aprobado por tres cuartas partes, sino que sea por mayoría simple. Igual esperamos, como le digo, seguir avanzando. La segunda vuelta es un tema que queda pendiente, pero queda no olvidado, sino que vamos a seguir luchando por ello. ¿Y en esos tres temas hay consenso? Sí. ¿Perdón? ¿Están satisfechos para la decisión de tomar lo que va a ir a estar electorales? Estamos satisfechos en cierta manera, porque el estar en los centes electorales nos va a permitir tener la certeza, no solo a nosotros, sino que a la ciudadanía hondureña que va a tener verdadero representante ahí, que va a cuidar su voluntad popular. Mire, Karina, solo te pido que mostremos esta imagen. Allá al fondo, en la mesa directiva, cuando llega don Mauricio Oliva a presidir la sesión, es que ya hay hechos consumados, negociados, conciliados, concertados, y el último término sería ya negociados. En este momento toma la palabra uno de los diputados del Partido Libertad y Refundación. Seguramente esto se pondrá sumamente interesante, con propuestas que van a surgir de las discusiones, sobre todo de la oposición, de parte del Partido Liberal y ahora el Partido Libertad y Refundación. Vamos a regresar con ustedes, Karina Elán, y pendientes aquí de lo que pueda suceder. Esto se va a poner interesante en los próximos minutos. ...necesaria que beneficie del pueblo, pero también cuatro años es mucho tiempo cuando dicho presidente o dicha administración es nefasta y mala para el pueblo. Por tanto, siendo que la autoridad real radica en el soberano, y que el soberano es el pueblo, el pueblo debe tener la oportunidad y la posibilidad de revisar la conducta a través de un referéndum revocatorio de su mandatario cada dos... Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Contreras. Pues obviamente esto es una contradicción política profunda en el país. Por un lado, el Partido Libre no está de acuerdo con esta propuesta, sin embargo, la apoya también por otro lado, es decir, un apoyo a retazos que se dan en el Congreso Nacional. Tendremos una cobertura muy importante desde este momento y probablemente hasta el día de mañana con todo nuestro equipo también en Tegucigalpa, que está preparando todo lo que corresponde para tenerle las noticias desde el Congreso Nacional en esta apertura de la siguiente legislatura que está prevista para las 7 de la mañana. Igualmente estamos esta noche hasta el momento de culminar con estas reformas, reformas electorales que son prácticamente un hecho, aunque haya una contradicción entre el Partido Libre y el Partido Nacional, se puede asegurar que pudieran existir hasta 100 votos para aprobar estas reformas electorales que deben ocurrir esta misma noche antes de las 12 de la noche. Vamos a cambiar de tema en este momento a través de Notice 6, emisión estelar, porque queremos darles a conocer a ustedes que los pacientes, por ejemplo, de enfermedades degenerativas de los huesos han denunciado, han denunciado en este momento que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social no tienen los medicamentos que necesitan y sobre todo en los momentos tan cruciales de estas enfermedades. Tenemos más detalles a continuación con Yuriza Martínez, quien ha estado muy de cerca de este tema. 70 pacientes con enfermedades reumatológicas que reciben tratamiento en el Seguro Social de San Pedro Sula no reciben los medicamentos desde octubre del 2018, poniendo en peligro su salud porque las enfermedades reumatológicas tienen en común la afectación del aparato locomotor que les dificulta una movilidad normal. Yo soy paciente de artritis, soy el presidente de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Reumatológicas Noroccidental de Honduras. Ahorita nos enfocamos en el medicamento Eternecet, más conocido como Embrel, y otro que se llama Humira, ya que desde el mes de octubre del año pasado, 2018, no tenemos dicho medicamento. Hemos estado a la espera de la compra del medicamento, hemos llevado notas a la dirección médica de aquí de San Pedro, pero hemos agotado todas las estancias para que no nos compren dicho medicamento, ya que con ese medicamento nos mantenemos, porque es una enfermedad degenerativa que nos degenera lo que es las articulaciones. Bueno, los médicos, ellos más saben de qué se trata dicha enfermedad. Es una enfermedad de mucho dolor, y debido a no usar ese medicamento, habemos varios pacientes ya hospitalizados. Hace unos días vi un paciente que andaba mirando ya poco, debido al no uso del medicamento. Don Julio explicó a Canal 6 que han acudido al Seguro Social varias veces, sin recibir respuesta. Para Noti 6 les informó Yulisa Martínez. El Estado del Tiempo Muy buenas noches, amigos televidentes que disfrutan Noti 6 Estelar. A continuación, el reporte del tiempo para esta noche. Amigos, tenemos actividad que ingresa a nuestro país, influencia que mantendría condiciones inestables en el territorio nacional, aportarían leves acumulados de nubosidad en el transcurso de las próximas horas. Este sistema de frente frío, que poco a poco se ha ido desplazando por el territorio mexicano, transporta leves porcentajes de nubosidad y precipitación al territorio nacional, una actividad que no llega del todo al territorio hondureño, pero parte de su actividad se siente y ya comienza a descender la temperatura tanto máxima como mínima. Posiblemente este fin de semana se presenten algunos porcentajes de precipitación no tan intensos como se habían pronosticado, ya que este fenómeno natural no afectará directamente al territorio nacional. Hay acumulados de nubosidad en nuestro país, dejaría precipitaciones en forma de lluvias en algunas zonas, mayormente entre la región occidental, parte de la zona norte y litoral atlántico, que son las más expuestas a precipitación. Nubes dispersas en el interior del país, como en el centro, parte de la zona sur también. Y como les mencionaba, la cantidad de lluvia va disminuyendo, ya que este fenómeno natural principalmente está afectando la península de Yucatán y no ingresaría directamente al territorio hondureño. Solamente una cuña es la que estaría aportando actividad a nuestro país. Temperaturas que imperan entre los 15 grados centígrados para la zona centro, dejarán condiciones de cielo parcialmente nublado para esta noche. 22 para la zona sur, con cielos despejados. Y en la zona norte, 21 grados centígrados, la temperatura con cielos parcialmente nublados. Continuamos con la región occidental, una temperatura que impera de 16 grados centígrados y nubes dispersas, mientras que en el resto, cielos despejados y temperaturas que estarán imperando entre los 23 grados centígrados, tanto para la zona oriental como para la zona insular de Honduras. Amigos, hasta aquí el reporte del tiempo. Les saludo Julis Hernández. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Listos para su futuro con Arachi Compañía. Lo más completo en papelería. Con el regreso a clases de Arachi Compañía. Presenta el segmento deportivo. Hola, ¿qué tal, cómo están? Es un verdadero placer saludarlos y nos vamos con la información más relevante en el mundo deportivo suscitada en este día y hoy el Girona de nuestro compatriota Antony El Choco Lozano se enfrentaba al Real Madrid en la actividad de la Copa del Rey y Antony El Choco Lozano al minuto número 6 iba a marcar el primer tanto del partido ponía a celebrar a la banca del Girona y Antony El Choco Lozano se suma a otro de los hondureños que ha marcado en el estadio Santiago Bernabéu y nada más y nada menos que al Real Madrid le anotó a Tibote Courtois, vemos la jugada que llegaba por el sector de la izquierda y sin dejarla caer llegaba solamente a empujarla dentro de la portería de Courtois y el 1 por 0 para el Girona, alegría en el pueblo hondureño por el rendimiento que está teniendo El Choco Lozano con su equipo el Girona, al minuto número 6 era el primer tanto del partido ahí está la repetición pero iba a llegar la respuesta por parte del Real Madrid jugada de Luka Modric por la derecha habilitando a Lucas Vázquez y el gol del empate uno por uno estaba el partido vemos en esta jugada una falta cometida por El Choco Lozano en contra de Vinicius Junior y el árbitro la sancionaba como penal vemos la repetición, es claro el contacto el árbitro no dudó en marcar la pena máxima se ve clara en la repetición y el encargado de ejecutarla, su capitán del Madrid Sergio Ramos anotaba el gol del descuento para el Real Madrid dos por uno lo estaba ganando el equipo Merengue y nuevamente se iba a poner en ventaja pero antes en esta jugada que se estrellaba en el Paral por parte de Karim Benzema dos por uno lo seguía ganando el Real Madrid acá en esta jugada una mano clara el árbitro la sancionaba como penal y Granel ponía el marcador dos por dos en un partido bastante movido de esta actividad de la Copa de Rey que se vivió hoy a las 2.30 de la tarde hora de nuestro país y llegaba el cabezazo por parte del Real Madrid y nuevamente Sergio Ramos ponía el tres por dos del partido ya lo ganaba el Real Madrid en el compromiso pero hacía falta más jugada por la izquierda y aparece Karim el gato Benzema para poner el cuatro por dos definitivo de este partido vemos la jugada no hay posición adelantada y al final un resultado importante para el Real Madrid ahora le tocará al Girona recibirlo en su casa y ya es algo complicado pero ojalá que se pueda dar la remontada y la clasificación del Girona esto por la participación que tiene nuestro compatriota Anthony El Choco Lozano y nos metemos de lleno con información del campo nacional ya todo está listo prácticamente para el clásico nacional entre Maratón y el Olimpia hoy el Maratón ha abierto sus puertas para brindar declaraciones de cómo se está preparando ya el equipo sanpedrano para este compromiso vamos a ver las declaraciones de Carlo Costly es consciente y dice que no está para ser titular pero podría sumar minutos el sábado ante el Olimpia Sí, estamos tratando de llegar a nuestro tope para poder reencar estos partidos que vienen esperemos que podamos ganar estamos en nuestra casa estamos con la afición y esperemos sacar un buen resultado aquí ¿Qué tal ha sido esta semana? Muy bien, muy bueno trabajado creo que hemos hecho bastante fútbol buena preparación para estar al tope más que yo vengo llegando entonces necesito estar más más con más entrenamiento más más ritmo para poder encarar ya lo que es mi debut y poder hacer los minutos que me dé el profe ¿Para cuántos minutos está Carlo Costly? Pues no sabría decirte realmente si uno como jugador quisiera jugar todo pero la estadística la lleva el profesor lo que lleva el manejo de tiempo y pues creo que todavía nos falta un poco más para poder debutar ¿Quedó alguna espinita por esa salida así del equipo olímpico? No, no más que todo agradecimiento con el Limpiac porque me abrieron las puertas al club del más grande aquí de Honduras creo que soy muy muy contento de haber vestido esa camiseta y pues ahora me toca defenderla de maratón y a defenderla a muerte ¿Le gustaría anotarla el sábado? Sí, como cualquier jugador que uno se debe a eso al gol y y si me da la oportunidad de jugar algunos minutos y anotar pues bienvenido sea ¿Y qué tal este ambiente de la afición verdolaga que está motivada? No, muy bien sabiendo que la afición aquí es algo complicado y esperemos que el día sábado no se haga esperar que esperemos que apreten de principio a fin para poder sacar de quiso a los jugadores porque ya me tocó a mí que me sacaran de quiso y bueno esperemos que el sábado apreten y podamos darle satisfacción y alegría ¿Se siente esta presión en el Yanke? ¿Qué cosa? No, demasiado demasiado más la presión de la gente el calor la humedad que hay aquí creo que es algo algo complicado venir a jugar aquí y creo que el sábado esperemos que que esté así no así con esa presión con ese calor y podamos aspirar a algo bueno las declaraciones de Carlos Costoli refiriéndose al partido del fin de semana ante su ex equipo el Olimpia este día en tema de selección nacional ha sido nombrado como presidente de la comisión normalizadora el que fue parte también del Real España directivo del Real España Jaime Enrique Villegas si es correcto no aspiro a ningún cargo dentro del comité ejecutivo de la FENAFUT si estoy dispuesto a colaborar en todo lo que me soliciten yo soy hombre de fútbol agradecido con este deporte y por lo tanto no puedo negarme en el momento que me pidan mi colaboración pero no ya como como directivo electo para el comité nombramiento del técnico de la selección nacional la escogencia del técnico la está realizando la comisión de selecciones con el apoyo nuestro de Jorge del abogado y en su oportunidad lo dijo el abogado Mejía que hay tres candidatos ninguno no se ha firmado a ninguno de ellos y vamos a esperar que el comité es normal perdón que la comisión de selecciones nombre al técnico y lógico a mí me tocará firmarlo como presidente del comité normalizador de FENAFUT bueno tengo entendido que hay un hay una fecha límite para que cada quien presente sus candidaturas yo esperaría que fuera una candidatura única porque creo que Jorge Salomón pues ha hecho una gran labor a cargo de este comité normalizador tiene el apoyo de todos los organismos internacionales a los cuales estamos adscritos de la CONCACAF y la misma FIFA así es que yo espero que sea una elección normal tranquila viene a sacar la información deportiva más detalles a las 8 de la noche en CBC Deportes y recordarle todo lo que le ofrece Don Castor en Megalarach San Pedro Sula esto va para nuestros hijos el futuro de Honduras aquellos que quieren construir un país más grande aquellas que se preocupan por los demás no hay sueño demasiado grande sabemos que el camino es largo queremos estar ahí en cada paso que ven ofreciendo los mejores útiles y herramientas para sus estudios Larach y compañía lo más completo en papelería en Tegucigalpa y San Pedro Sula listos para su futuro con Larach y compañía lo más completo en papelería con el regreso a clases de Larach y compañía presentó el segmento deportivo José Carlos Enríquez nos informaba sobre el tema de Antony Lozano con el Real Madrid en este caso anotándole un importante gol desde 1984 se recuerda el último gol de José Roberto Figueroa Padilla jugando también contra Real Madrid antes lo había hecho Gilberto Yergus y mucho antes Enrique Cardona la Coneja Cardona todo esto es parte de los comentarios que este día se siguen dando en los diferentes medios a nivel nacional e internacional vamos rápidamente hasta Panamá en directo tenemos a José María Andrade a Chema Andrade nos da un reporte a esta hora de lo que han vivido en relación a la llegada del Papa Francisco y esta larga jornada por supuesto que a través de Canal 6 tenemos esta presencia importante con Chema Andrade adelante bienvenido gracias amigo Celan que bueno podernos encontrar en este segundo día de la jornada mundial de la juventud Panamá el centro joven del mundo hoy su santidad Francisco sostuvo dos reuniones sumamente importantes la primera con el presidente de la república de Panamá donde tocó dos temas importantes y les dijo los jóvenes no están contentos con la corrupción y el tema número dos los pueblos indígenas de la región hay que rescatarlos y darles su posición verdadera por otro lado con los obispos de Centroamérica rescató la labor de Monseñor Oscar Arnulfo Romero el santo de América que ver desde la pobreza como la paz es el camino para poder triunfar rescató mucho también el paso del padre Rutilio Grande en todo este contexto histórico de la paz en Centroamérica vamos a escuchar lo que su santidad Francisco nos comentaba en este día esta jornada mundial de la juventud es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse aún más a la realidad de nuestros jóvenes realidad llena de esperanzas y deseos pero también hondamente marcada por tantas heridas ya por la tarde su santidad Francisco inaugura esta jornada mundial de la juventud y rescata también en el mensaje hágase en mí según tu palabra ponernos en la posición de María y tener la fuerza la fuerza que ella tuvo para decir sí sí debemos de decir nosotros también a combatir la corrupción sí debemos de decir a que no exista barrera sino a ser constructores eso es lo que hemos tenido en esta segunda jornada elán amigos de canal 6 hoy en cámaras Junior Duarte les informó desde Panamá el centro joven del mundo Chema Andrade gracias Chema y también al compañero camarógrafo que nos apoyan desde Panamá en esta jornada mundial de la juventud en este contacto directo con elán Reyes ahí en Tegucigalpa vamos con noticias desde la capital del país porque el regidor municipal Osman Aguilar anunció hoy que han iniciado la licitación nacional e internacional para la construcción de dos represas en la capital de la república una necesidad que claman los habitantes bueno es importante recalcar que para esta corporación municipal es de suma importancia el tema del agua el agua potable que en este momento solo lo reciben el 45% de los capitalinos en ese sentido se proyecta para este primer semestre contar con la salida con la licitación de dos represas Giniguare y Jacaleapa sumando estas dos represas estaríamos cubriendo aproximadamente entre un 25 y un 30% más de agua para la ciudad capital o sea que podríamos estar llegando a un 80% 75% de cobertura lo que es bastante ya que tenemos 32 años en esta ciudad capital de no aumentar la oferta de agua la población ha crecido en estos 32 años pero no ha crecido la oferta de agua y es por eso que los racionamientos son tan estrictos en todos los barrios y colonias inclusive llegando a zonas donde nunca llega el agua potable y también Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a estar pendientes en el Congreso Nacional de la República para conocer qué más ocurre el interior del interior del interior del interior del interior del Hemiciclo legislativo durante nuestra programación ha hablado ya el diputado Jorge Calix y Mario Segura se han dispensado dos debates estamos recuperando la señal en el Congreso de la República ya en estos últimos dos minutos del noticiero veremos si hacemos un recuento rápido Juan Carlos del Congreso Nacional vemos que están ahí con algunos parlamentarios. Juan Carlos ya lo tenemos listos en el Congreso de la República ya en el Congreso de la República. Juan Carlos ya lo tenemos listo adelante en este último minuto con usted. Juan Carlos ya lo tenemos listo adelante en este último minuto con usted. Juan Carlos ya lo tenemos listo adelante en este último minuto con usted. Juan Carlos ya lo tenemos listo adelante en el Congreso de la República y en el Congreso de la República. Juan Carlos ya lo tenemos listo adelante en este momento con usted. El diputado del Partido Liberal, Darío Banegas, con mucha retórica, como ya estamos acostumbrados a escucharlo, donde está diciendo una serie de cosas, haciendo ver como que las reformas son cosméticas, lo que ha recibido el abucheo de muchos de sus compañeros diputados en el Congreso Nacional. Esto es lo que está sucediendo, Karina. Se le han dispensado dos debates, casi por unanimidad. Ahora, 112 votos a favor, solamente 16 votos en contra en la dispensa de los debates que propuso el mismo diputado Jorge Caliz. Veremos qué sucede en los próximos minutos. Estaremos pendientes en las próximas emisiones deportivas y noticiosas de Canal 6 para mantenerlos informados paso a paso de lo que está sucediendo aquí en el Congreso Nacional de la República. Mientras tanto, en el cierre del noticiero, voy con usted, Karina y Elan. Buenas noches. De esta manera nos despedimos. Gracias por su atención. Estamos preparándonos para las siguientes emisiones, atentos, de Canal 6. A esta hora nos quedamos con las seis más impactantes. Que la pasen bien. Un grupo de empleados del Instituto Nacional Agrario se tomaron las instalaciones de esta institución localizadas en la colonia La Meida de la Capital para exigir un aumento salarial. El presidente del Sindicato de Trabajadores indicó que han iniciado con asambleas informativas para exigir que se cumpla con una solicitud de negociación del contrato colectivo que fue presentada a la Secretaría de Finanzas desde el 28 de septiembre del año pasado sin que hasta el momento hayan obtenido una respuesta. En diversas acciones policiales que desarrollaron hoy las fuerzas de seguridad del país, se ubicó y desarticuló en San Pedro Sula una red de vigilancia y monitoreo que era usada por supuestos delincuentes para perpetrar crímenes. Mientras que en la CEIPA, Departamento de Atlántida, se decomisó una fuerte cantidad de proyectiles, armas, pasamontañas y se detuvo a una persona que aparentemente está involucrada en varios delitos. La Asociación para una Sociedad Más Justa presentó un informe de monitoreo ciudadano al Tribunal Superior de Cuentas. En este documento realizan un serio cuestionamiento contra los magistrados a quienes se les señala por el despilfarro del presupuesto. Más de 1.3 millones de lempiras recibieron por concepto de viáticos en viajes al extranjero y nacionales. En los primeros 18 meses de gestión de la institución, en viajes al exterior, los magistrados recibieron entre 20 y 30 mil lempiras diarios por concepto de viáticos. Según analistas, el 60% de la población a nivel nacional no puede aspirar a tener su casa propia. Las razones, varias. Entre ellas sobresale el alto costo de la vida y la cantidad de trámites engorrosos que se deben hacer con los bancos. Para poder mejorar las condiciones ambientales respecto a los contaminantes que arrastra el río Motagua hasta las playas de Omoa en nuestro país, Guatemala se ha comprometido a construir una barda industrial que cambie la situación. El proyecto tendrá una duración de cinco años y una inversión superior a los 11 millones de dólares. La familia Nodarse y el equipo de Canal 6 recuerda que un día como hoy falleció un hombre que fue pieza clave en las comunicaciones del país, Rafael H. Nodarse, caballero visionario de origen cubano que dio vida al medio de comunicación que siempre ha velado por representar al pueblo hondureño. Su legado de liderazgo e innovación continúa. Su ejemplo de humanidad es replicado por sus hijos y su recuerdo para todos nosotros es perenne. Que de Dios goce, don Rafael. Con este resumen de noticias finalizamos Noticias Estelar. Gracias por su atención. Buenas noches.